Zapatos, así mismo pues cantando pollo con marco, esperando a descalzo, sin calzo y alguna mecha y rapeaba pero no rato con zapato. Semana y todo que no quiero pues es cabara y vamos a aprovechar y mandarle un saludo pues a la cámara. Porque el chamo llegó a grabar pero igualito nosotros pues terminamos de improvisar. Improvisar, está claro que suena burla de lacra, un saludo para los amaras, se sabe que es el paco, baja y se sabe que es el paco, baja y se sabe que es el paco, baja. Dale que improviso pues a los Raytru, para mí que en ese video lo tienen que subir para YouTube. Los que de pana nos mandaron pues de aquí, vámonos de aquí para terminar de armas en free. Vamos a echarnos un poco para allá, porque el profesor lo que nos quiere es sacar de la cancha igual. Vamos a improvisar porque las rimas a mí no se me van a acabar, no se me van a acabar. Está claro que igualito es barco por diez, el profesor se parece a pues vendiendo. Pero está claro que te cogen entre 100 y no puedes conmigo y soy criminal cuando escribo sobre el papel. Normal si quieres brindarle un rato, para que tú veas que rapeando yo mato a los novatos que se lanzan y no puedes conmigo y lo hace datos. Pero está claro que parece chicle, me cago de mis zapatos. Yo mato a los novatos, los dejo de mis zapatos, para que estén anteriores a toditos pues por novatos. Yo los bajo, para que estén anteriores a todos los trabajos, con la rima que le demos pues un lado porque están jugando más. Pero como tú has sido desplotándome el jaco, mi grabadora casi no regresa. Te quedo caminando al fin ese segundo, yo lo más no pues pase de 수burutar. Tú sabes que igualito ando con la retroescapadora y los bichos son más ciegos que dura la explora. Solo los he visto porque está claro que igualito los anicilos y no pueden conmigo y me cojo a la señora. Que ese lantano cumple los requisitos, mi cota claro que igualito es rapeado yo compagino. o con un compagismo y no soy como mazacote explorando y uno parece a Don Quijote yo soy el juez arrecho, yo soy el maestro que trapejo demasiado yo sabes que como Don Quijote pues que va porque aquí el chamatito pues empezó a grabar porque nosotros sí sabemos pues fiscalía y este es el talento aquí en el manero se va a demostrar se va a demostrar porque nos vamos a patear, este es el poco de novato lo podemos pues matar porque nosotros cinco los ponemos a mamá y de mis peces no a mamá está claro que lo voy a matar y soy más criminal que un triple después de M.C.I. Momet, Kevin Durant no puede conmigo está claro que Gualito me quede enredado pero no me voy a pegar papá si quieres tú sabes improvisar el plomo está muy lejos y no se lo lleva la brisa porque el hechizo está claro que están pendientes mochalo y no puede conmigo le voy a escoñeta el parabrisa va a escoñeta sabes el parabrisa o ton más falso que la sonrisa la hija Monalisa porque de pan y todo la sonrisa los hechizas se le quedan viendo así lo miran para la repisa para que sea en serio hago un dibujo con tiza así un grafite que va a lo de Galay prefiero llegar y echarlo con el fray fíjalo con el fray fíjalo con el fray fíjalo con el fray a